Visimilidad TV nos une Con Dios al amanecer Continuamos bendiciendo y glorificando al Señor Por todas sus maravillas que Él hace en cada uno de nosotros Especialmente cuando le correspondemos a Él Con esa respuesta de fe Continuamente en nuestro corazón Brota esa oración a Dios Pidiéndole que nos aumente la fe Porque cuando la fe crece en nuestro corazón El Señor puede realizar obras maravillosas en nuestra vida Y a través de nuestra vida para la gloria y el honor de Él Y para el bien de toda la humanidad De toda nuestra casa común Cuidámosle al Señor que nos renueve el don precioso del Espíritu Santo Para poder escuchar y meditar el texto del Evangelio Que nos trae la liturgia de la Palabra para este día ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy Israel El Señor nuestro Dios uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Maestro Maestro Verdad has dicho Que uno Es Dios Y no hay otro fuera de Él Y el amarle Con todo el corazón Y con todo el entendimiento Y con toda el alma Y con todas las fuerzas Y el amar al prójimo como a uno mismo Es más que todos los holocaustos y sacrificios No estás lejos del reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Acabamos de escuchar el resumen más preciso De lo que significa la fe cristiana Si quisiéramos resumir En qué consiste la fe En el Hijo amado de Dios En Jesucristo Ya no la da La definición no la da Jesús hoy En el Evangelio que acabamos de escuchar Está en el amar a Dios Con todo el alma Con todo el corazón Con todo nuestro ser Y en el amar al prójimo Como a nosotros mismos Ahí se sintetiza Toda la ley y los profetas Toda la enseñanza Del Antiguo Testamento Y todas las demás enseñanzas Que nos dio Jesús Y que nos dieron los apóstoles Que nos transmitieron los apóstoles Y que se nos ha transmitido A través de los siglos Ahí está sintetizada En ese amar a Dios Con todo el alma Con todo el corazón Con todo nuestro ser Y el amar al prójimo Como a nosotros mismos Y eso que ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se vive? El maestro de la ley Respondió Dándole la razón plena a Jesús Y diciendo que Has hablado bien maestro Porque no hay una realidad Que se equipare A estos dos mandamientos Porque ningún sacrificio Ninguna obra Que hagamos En sí misma Tiene ese valor Tan elevado Tan significativo Que tiene el vivir De acuerdo a estos mandamientos Y cómo lo podemos vivir En primer lugar Es entrando en ese dinamismo Que nos muestra La palabra del Señor Especialmente El texto De la carta La primera carta de Juan Donde nos dice que Nosotros podemos amar a Dios Y amar a nuestro hermano Porque Dios Nos ha primereado Porque Dios Nos ha amado primero Dios se nos ha adelantado Amándonos Y por amor Nos creó Y con un plan de amor Nos ha venido acompañando En todo el proceso En nuestra historia En el mundo Y desde el inicio Hasta el final Siempre será Un plan De amor La bondad Y el amor De Dios Ha sido Dada A la humanidad Y a la creación entera De manera Desbordante No lo dice El autor de la carta A los Efesios Dice El amor Y la bondad De Dios Se desbordaron Para entregarlo Todo A la humanidad Entera Y a la creación Entera Entonces El Señor Se nos adelantó En darnos todo Y por tanto Nosotros Lo que tenemos Que en primer lugar Hacer Es acoger Ese amor Es reconocer Ese amor Es vivir En ese dinamismo El amor De Dios Y una de las actitudes Fundamentales Para vivir En ese dinamismo Del amor De Dios Es la gratitud Es la respuesta Primera Y más importante Es el reconocer Que todo 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 Absolutamente Una persona agradecida Es una persona Que sabe amar Una persona Que no sabe Agradecer No sabe amar Y porque no Reconoce Que todo Ha sido Dado Le ha sido Dado Y todos Los bienes Que el Señor Ha hecho Por nosotros Como también se pregunta El salmista ¿Cómo le pagaré Al Señor Todo el bien Que me ha hecho? ¿Cómo pagarle Al Señor Tanta bondad Tanta generosidad Que ha tenido Con nosotros? Ahí viene Esa es la respuesta Del amor Porque El amor Solo se puede pagar Con amor Y el Señor Que ha sido generoso En su amor Con nosotros Nos pide En primer lugar Que le correspondamos Amándolo a Él Y es amándolo a Él Como más Él Nos puede seguir amando Y nos puede seguir Renovando su amor Cuando nosotros Nos cerramos Al amor de Dios Nos perdemos De tanta bondad De tanta generosidad De tantas bendiciones Que vienen de Él En cambio Cuando le corresponde Nos correspondemos Es lo mismo Que se da En la relación De pareja Cuando un joven Le corresponde A un hombre joven Le corresponde A la mujer joven En su amor Y cuando los dos De verdad Se aman Mutuamente No hay nada Más pleno No hay más feliz Que dos amores Verdaderamente correspondidos Y cuando Solo uno Es el que ama Pues el otro Se pierde De todas las De todo ese amor De toda esa bondad De todo ese cariño De toda esa ternura De toda esa entrega Que la otra persona Tiene para él O para ella Y lo mismo En nuestra relación Con Dios Si nosotros Cerramos el corazón A Dios Y no 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 acogemos Con generosidad Sus bendiciones Pues no va a crecer En nosotros La corresponsabilidad Y la reciprocidad El ser recíprocos Al amor de Dios Y por tanto No le vamos a corresponder A él Y Y a la manera Que nosotros crecemos En actitud De gratitud De aprecio Y de valoración Del amor de Dios Crecemos en el amor Al Señor Y es ese amor Que va creciendo Tanto en nosotros Que No No lo podemos guardar Para nosotros solitos No que lo tenemos Que compartir Con nuestros hermanos Y hermanas Y eso es lo que nos capacita Para amar al prójimo Como somos amados Por Dios Y es Esa En donde florece Ese amor Y por eso Podemos tratar A nuestros hermanos Con ternura Con cariño Con generosidad Y ser un amor También gratuito No porque el otro Me ama No porque el otro Me perdona No porque el otro Me pidió perdón Sino porque El amor De Dios Es así Completamente Gratuito No porque Hicimos un trueque Hicimos un negocio Precisamente El evangelio Del domingo pasado El Señor Utiliza Su fuerza Negativa Como hombre Para Fustigar Esa área Donde el ser humano Tiende a negociar Tiende a hacer negocio De la fe De la religión Y eso es lo que más Le duele a Dios Y fue tan fuerte Que hizo lático Y castigó Y echó fuera A todos los negociantes Porque lo que Dios hace No es negociar Con nosotros Dios lo que hace Es darnos Gratuitamente Su amor Y nosotros También Debemos practicar eso En nuestras relaciones Con nuestros hermanos Y hermanas Darnos gratuitamente A los demás Compartir gratuitamente Con los demás No porque los demás Hacen este bien Por mí Yo les doy esto O yo les ayudo Con esto Sino porque Ese es El espíritu Que hay aquí En el corazón Nuestro Y eso es lo que hay En nosotros Si uno nos da Es lo que no tiene Como mi corazón Se ha llenado Colmado del amor De Dios Es ese mismo amor Gratuito y generoso De Dios Que comparto Con mis hermanos Y hermanas Y así como soy amado Por Dios Amo a mis hermanos Entonces ahí Cumplo los dos Mandamientos El de amar a Dios Con todo el alma Con todo el corazón Con todo mi ser Y el de amar al prójimo Como soy amado Por el Señor Y como he aprendido A amarme Por el Espíritu de Dios Presente en mi corazón Que la bendición De Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes Y los acompañe Hoy siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén